Les cuento, ustedes saben que yo estuve pegado, emocionado, enamorado, todo el fin de semana con el video de Shakira, porque Shakira es mi novia. Tenemos una relación muy bella desde que ella tiene como 16 años, yo tenía 15, la conocí a través de la pantalla, era un televisor blanco y negro por allá en 1995 y le declaré mi amor. Y hemos visto cómo crece, tuvo hijos, se casó, recorrió mucho mundo y estaba pendiente de la canción que sacó. TikTok lee mis pensamientos, pero me pasó a mandar más cosas relacionadas con Shakira, extractos de la vida de Shakira para los 90 cuando verdad era gordita y fea, unas cejotas ahí, bajita, gordita. Era gordita, ahora está flaca. Pelo negro, ahora es como medio rojo, rojizo, ha cambiado mucho. Era poblerina, ahora... Bueno, sigue siendo poblerina, pero con clase, ¿no? Yo me acuerdo que en la televisión le decían que Shakira estaba gordo. Bueno, un poquito gorda sí estaba, ¿no? Pero pues no era para que se elogiaran en la cara. Ella lo intentó por el lado de la actuación, las telenovelas, por ahí hasta tuvo una telenovela súper mala, súper mal actuada, un pésimo libreto. Y hubo un momento en el que la vida le hizo clic, ella cantaba y actuaba. Y la vida le hizo clic por el lado de la música, ella se quedó ahí, se especializó, conoció a la gente apropiada y se convirtió en lo que es hoy en día. Es curioso cómo a veces uno insiste por el lado equivocado, ¿no? Ella le daba y le daba por el lado de la actuación y por ahí no era. Y de pronto estaba rodeado también de las personas que tampoco eran por ahí. Y tuvo la suerte de encontrar su lugar y la gente. Por eso, cuando alguien fracasa en algo, no es porque esa persona per se sea un fracasado. Simplemente es porque está en la profesión, en el arte equivocado. A veces no hay que cambiar, lo que hay que cambiar es de oficio, de lugar, de dirección. Creo que también pasa lo mismo con las relaciones. Hay personas que para otras personas son la esposa o el esposo perfectos. Pero son personas que antes de encontrar a esa otra persona con la que hicieron el verdadero match, antes de eso pasaron por tres o cuatro divorcios. Así le pasó a mi Shakira con la actuación. Qué inteligente ella de su parte, porque a la época lo lógico era querer hacer actriz. Eso era lo que daba plata y reputación. La música la daba, pero no tanto, porque Colombia solamente tenía cantantes locales. Lo más grande en Colombia era Diomedes Díaz. Era como que todo el mundo lo admiraba, pero nadie quería ser como Diomedes Díaz. Porque siempre estaba en las animas rodeadas de borrachos. Como que la posibilidad de una proyección internacional de un cantante colombiano en ese momento se veía difícil. Lo que sí proyectaba muy bien eran las telenovelas. Y todo el mundo que tenía ambiciones en el show lo veía por ahí. Pero Shakira supo verlo por otro lado. Y bueno, quizás porque viajó a México, ¿no? Y ahí vio a Paulina Rubio y a Gloria Trevi y a Alejandra Guzmán. Y quizás por ese lado sí. Anyway, la gordita Shakira indígena se transformó gracias a la música. Porque ella siempre fue ella. Y lo único que cambió fue el lugar y la actividad, lo que hacía. Maravilloso eso.